¿Cómo es posible que ya sea Navidad, verdad? ¿Cómo sí ha pasado este año de rápido? Vea, yo, Turcuata, les digo a todos y a todas. El otro día estaban diciendo que no se dice así, porque la palabra no cambia, pero a mí me gusta. Entonces yo les digo, todas y todos, que tengan una Navidad, ¿cómo puedo decir? Especial, maravillosa y a todos los que se portaron bien, que Dios les traiga todo lo que quieran, ¿verdad? Y yo creo que todos se portaron bien porque yo me porté bien. Y para el Año Nuevo, digamos, un chorrasal de todos los buenos que quieran comer también, ¿verdad? Entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.